En su tiempo, el tren fue la diversión de la tierra del aerolito. Para los pobladores, el chicoleo del vagón en movimiento era una experiencia inigualable. El 4 de julio de 1886 pasó en Chicxulú Pueblo el primer tren de vapor, al cual se le tiraba leña para alimentar sus calderas de agua hirviendo. A veces, los carbones salían volando y quemaban las casitas de paja alrededor del camino. El tren que alegraba la vida de mestizas y campesinos era conocido como el Tren de la Miseria. La espantosa miseria de los pueblos enequeneros, que recorrió durante unas siete décadas, le ganaron este nombre. El Tren de la Miseria salía de Mérida, pasaba por las estaciones de Cholul, Concal, Chicxulú Pueblo y terminaba su trayecto en progreso. ¡Vamos a alcanzar el tren! decían los habitantes de la tierra del aerolito antes de abordar los vagones del ferrocarril de la pobreza, cuyo paso se grabó para siempre en la mente de los pobladores. Las líneas del ferrocarril ya no existen, pero en su lugar quedan íntimos y románticos recuerdos de ferrocarrileros nacidos en Chicxulú Pueblo. Por ejemplo, Rafael Aguilar Pech era guardavía del ferrocarril de Vía Angosta del ramal Mérida-Progreso, cuando se enamoró de su esposa Amelia. El guardavillero vivía cerca de la estación y desde ese lugar, a las tres de la mañana, empezaba su viaje de ida en el tren de carga rumbo a Progreso. El retorno a pie del guardavía desde el puerto empezaba a las 7.30. Reparaba las rieles y los durmientes para asegurar la llegada feliz de la locomotora a su destino. La hoy anciana estación del ferrocarril de la miseria fue construida después de 1906, pues un documento catastral antiguo revela que antes de ese año, en esos terrenos, solo había una casona de madera. El nacimiento del edificio de la estación de Chicxulú Pueblo coincide con el apogeo de las haciendas de Nequem del Pueblo, donde cientos de indígenas charoleados por el sol cortaban desde muy temprano las hojas del agave. El tren de la miseria era imprescindible para transportar miles de toneladas de sosquil que se producían en el noreste y el oriente del estado, y que se concentraban en Concal, sin tener que llegar a Mérida. De Concal, las pacas pasaban a Chicxulú y luego a Progreso, desde donde se embarcaban a todos los muelles del mundo que aún no conocían las fibras sintéticas. De ese glamour de las haciendas enequeneras, en Chicxulú Pueblo, aún quedan los cascos de San Francisco de Chicxulché, propiedad del historiador Alonso Peón y Martínez, la casona de la finca Santa María Untiberos y San José Chacam, propiedad de empresarios franceses y donde actualmente se construye un campo de golf. Durante muchos años, el escandaloso galope del caballo de hierro arrancó las sonrisas de los niños de la tierra del aerolito. Era una costumbre ir a recibir a los pasajeros o comprar el periódico capitalino. Sin embargo, como todo en la vida, nada es para siempre. El tren de la miseria tuvo que despedirse. Las máquinas dejaron de visitar el enigmático pueblo del cráter. El servicio se suspendió y las rieles se retiraron a mediados del siglo XX. El destino arrancó un motivo de emoción a los habitantes de Chicxulú Pueblo y sus haciendas. Los chiquillos dejaron de viajar en los vagones de tercera que recorrían el tramo Mérida-Progreso. La señora Rosa Dalila Flores recuerda con nostalgia cuando a los 10 años pregonaba con su palanganita trozos de sandía a los pasajeros que bajaban del ferrocarril de la pobreza. Años más tarde, se acabó la diversión. Quedó triste el pueblo. Muy triste, mucha tristeza, porque mis hijos, mis nietos ya no lo van a ver. Ya eso es un tiempo pasado. Hoy todo es moderno. Todo va a ser distinto también el día más adelante. Yo recuerdo a mi mamá y a mis abuelos, porque siempre viajaba con ellos. Eso ya es un pasado que ya no debemos de recordar. Un día no regresó el tren y los moradores nunca más se acercaron a la taquilla de la estación a comprar su boleto. Nunca más se volvieron a oír las tristes notas de lamento del silbato del tren de la miseria. Con imágenes de Lázaro Zú, información de Carlos Cruz, Noticias.